Varios centros de interés social en la ciudad del Golfo fueron visitados durante el fin de semana por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y el municipio. En el hospital pediátrico Hermanos Cordobé y el clínico quirúrgico Celia Sánchez, la primera secretaria del partido en Granma recogió diferentes salas, se interesó por la salud de los pacientes y la seguridad de la asistencia médica, al tiempo que instó a mejorar la cultura del detalle, a consolidar un área para el autoconsumo y velar por el programa de atención al médico de guardia. De manera directa, compartió con trabajadores de la panadería en el centro comercial de la ciudad pesquera, donde valoró la calidad de su producción para los destinos sociales y las proyecciones reales de reparación y o mantenimiento de las condiciones de trabajo. De igual forma, consideró muy positiva el alistamiento de la casita de juegos Ismaelillo, que abrirá su salón con homenaje al aniversario 171 del natalicio del apóstol José Martín. También apreció varios espacios de la noche manzanillera en los alrededores del Parque Carlos Manuel de Céfere. Allí destacó la misión de los nuevos actores económicos en apoyo a diferentes obras sociales y a la economía nacional, en estos tiempos en los que el reto mayor es sumar responsabilidades y victorias. William Sánchez y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias!